. . . Hace rato que te depuramos . . . . en la esquina con cuatro gramos man el phil y los cigarros me el boro no me entolado ella quiere un chuki malo malo pa poder chucarlo no importa que no sea necio ella quiere desbaratarlo el fume pa el bajo prende el vino apagalo si viene un tigre de palomo se le da tajo no hay chiste gusano no la joda relajo Dj ponme la musica piquito sube el bajo quiero un malo quiero un malo que sea malo me quilla los bobolones yo voy a hacer a chuki que te me enrola los blones yo ando desde un malo que me agarre y me detone a mi me gustan los tigres mataos en callejones quiero un malo que sea malo y que tu eres un malo inmedio yo ando en que en vez de nota no me importa que sea bello yo no te dejo toro a mi me gusta el chukiteo el molineo amanece de pito a pito el otro tío ah ella quiere un malo malo y yo soy un malo inmedio A ella quiere un malo mar y yo soy malo y medio A ella quiere un malo mar y yo soy malo y medio Ella quiere un malo, malo y yo soy malo y medio